¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a MXGP 2019. Hoy empezamos en la categoría reina, hoy empezamos en MXGP. Fuimos campeones de MX2, pero ahora viene lo realmente complicado. Viene la élite y vamos a intentar empezar este primer gran premio Neuquén dándolo todo. Chicos, fijaros que nos hemos puesto el traje, la moto, todo lo hemos puesto ninja como nos lo regalaron en el vídeo anterior. El espectáculo va a comenzar. Bueno chicos, deciros que en este gran premio vamos a seguir corriendo con la Honda. ¿Por qué? Bueno, porque soy un absoluto pip, ¿no? O sea, cambié el estilo de la moto a ninja porque me la habían regalado, ya sabéis, cuando en el vídeo anterior lo desbloqueamos y lo puse y no me di cuenta de que la moto no era la KTM. Venga chicos, vamos, vamos, vamos. Hay que despedirse de la Honda, ¿eh? Este va a ser el último gran premio con la Honda y de verdad que en el siguiente pongo la KTM mejorada al máximo para disfrutar de ella, pero es que, claro, cuando le das a empezar ya una carrera no puedes cambiar logo de moto, es normal. Así que corremos con la Honda por última vez. Fijaros que estoy décimo. Por primera vez en una clasificación no he quedado el último, sino que practicando el circuito hemos conseguido una muy buena vuelta. Vamos a despedirnos a lo grande con la Honda que nos ha dado tanto, nos ha dado muchísimo. Así que a la carrera, chicos. El espectáculo va a comenzar. Bueno chicos, pues vamos a empezar con la carrera clasificatoria en Neuquén. Bien, vamos a despedirnos con la Honda. A ver si podemos hacer un fin de semana bueno, importante. La Honda la teníamos mejorada al máximo. Fijaros que la última vez que estuvimos aquí estábamos con la misma, bueno, en este gran premio. Estoy hablando, ¿no? Obviamente con la misma categoría no es, pero la moto estaba muy, muy, mucho menos mejorada. Bueno chicos, vamos a concentrarnos que la carrera empieza ya. ¡Que bajen las barreras! ¡Vamos! Bueno, no vamos a hacer una buena salida. ¿Cómo no íbamos a hacer una buena salida con nuestra Honda? Bueno chicos, ya de verdad que en el siguiente vídeo pondremos la KTM. Lo que pasa es que, como lo voy a explicar de nuevo por si alguno no se ha dado cuenta, pues pensaba estrenar la nueva moto que compré en el último vídeo, pero claro, cuando le he dado a empezar carrera tenía, o sea, le puse el casco ninja, botas ninja, o sea, todo lo que me habían regalado para probar este, este atuendo y la moto también del mismo a juego, ¿no? Claro, lo dejé así y cuando me he puesto a jugar, pues pensaba que ya tenía puesto la KTM. Y claro, pues con este atuendo no reconocía que era la Honda, ¿no? Y ese ha sido mi error. Os pido disculpas chicos y en el siguiente vídeo ya sí pondremos la nueva KTM, la mejoraremos al máximo y la veréis en acción. Pero bueno, ya que he arrancado el Gran Premio con la Honda, hay que terminarlo con la Honda y espero despedir esta moto que nos ha dado muchísimo, ¿eh? De todas formas, quiero cambiar de moto más frecuentemente. Quiero a ver si puedo reutilizar piezas, quiero a ver si puedo hacerlo de alguna manera para no estar con la KTM todo el campeonato de MXGP, ¿no? Intentar a ver si puedo cambiar antes, ¿no? O sea, mi intención sería terminar la temporada y si puedo probar dos, tres, cuatro motos, las que pueda, pues mejor. Venga chicos, vamos, ¿cómo hemos empezado, eh? ¿Cómo va la moto en este gran premio? Fantástico. Y bueno, vamos muy, muy lanzados. Y es que hay muchas ganas de competir en esta categoría, ¿eh? De hecho, Jorge Prado va a competir con 4.50. O sea, en esta categoría, me lo habéis comentado en los comentarios y la verdad que hay muchas ganas de ver Jorge Prado, el español, que está en MX2, que está arrasando en MX2. No es que esté en MX2 ganando, es que está arrasando. Es que prácticamente como él no gane algo, ya es raro. O sea, sí, sí, la carrera clasificatoria, la pole, siempre, siempre, el hold shot, es que prácticamente lo gana todo. Y la verdad que es noticia si él no consigue ganar alguna carrera o la clasificatoria, es noticia, ¿no? Y yo tengo muchas ganas de verlo en MXGP. Obviamente es un chaval todavía, tiene... muy, muy joven. Es muy joven, no le queda años. No le queda años al genio Jorge Prado para... de seguir dándolo todo, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué bestia, eh! Se va a ser grande, grande. Lo que pasa es que este deporte, pues no es tan conocido, ¿no? Como el fútbol, el baloncesto, el... y obviamente cuando Jorge Prado hace algo, la repercusión no es tan grande, pero tiene mucho mérito lo que hace. Lo que pasa es que no... claro, no se conoce tanto y no tiene tanto boom las televisiones, ya sabéis, ¿no? Pero los que seguimos el motocross es brutal, ¿eh? Es brutal el chaval. Una auténtica máquina. Mira, chicos, que se va a agotar el tiempo. Se ha agotado el tiempo, chicos. Y vamos a pasar ahora por meta para las dos últimas vueltas. Fijaros, una cosita que ha pasado ahora mismo, es que si llega a ir un poquito más rápido en las dos vueltas que ha hecho y hubiéramos pasado por meta... o sea, si se pone el tiempo a cero, a cero, cuando hubiera pasado ya por meta, hubiéramos tenido que dar una vuelta completa más. Bueno, 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 vaya madre mía, ¿cómo vamos, eh? ¿Cómo vamos, chicos? Cuidado que tengo ahí detrás a uno muy, muy pegado y cualquier error se puede pegar mucho. Es hecho muy, muy importante, como... Si, cuando se pone el tiempo a cero, tienes que terminar la vuelta en curso. Si acabas de pasar por meta, te comes una vuelta entera. Y lo que ha pasado es lo contrario. Pues se ha puesto a cero el tiempo y estaba llegando a la meta. O sea, estaba a metros, a cinco metros. Entonces ha sido ponerse el tiempo a cero y marcar dos últimas vueltas. Pues nos hemos ahorrado casi una vuelta. Y yendo primero, pues la verdad que es aconsejable, ¿no? Porque siempre es menos riesgo que te puedes caer, etcétera, ¿no? Bueno, vamos, vamos. Vamos a terminar con la onda brutal, ¿eh? La verdad que había ganas de correr con la KTM. Pero, tío, tengo tantas cosas en la cabeza, ¿no? Y no precisamente de YouTube, ¿no? Que es mi hobby y he hecho un rato. Y claro, mira que tengo apuntados 20.000 cosas ahí en papeles. Algún día enseñaré todo el amasijo de papeles que tengo aquí. Porque tened en cuenta que yo apunto todo lo que pasa en todos los capítulos de todas las series en papel. Pues claro, si luego retomo la serie, tengo que saber por dónde iba, ¿no? Y lo tengo todo apuntado, más o menos. Y claro, me había apuntado que había comprado la moto. Yo pensaba que ya la tenía puesta. Claro, cuando puse el atuendo ninja a la moto, pues la vi diferente y no me di cuenta de que era la onda, tío. Y cuando ya le di a correr, digo, hostia, que no he cambiado la moto. Pues ya, bueno, pues nada, corremos con la onda y ya está. Bueno, 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 madre mía, qué espectáculo, chicos. Qué espectáculo. Estábamos a tope aquí en Neuquén. Fijaros qué diferente cuando corrí aquí por primera vez en este juego. Teníamos una moto, una Honda también, igual, la misma. Esta es la de categoría más grande, pero la otra es que te dan dos. Y bueno, no tenemos la moto mejorada, pasamos dificultades, el control es muy complicado y esta moto va como un cohete. La verdad que va francamente bien. Bueno, chicos, estamos en la última vuelta y ahora parece que si ganamos esto de esta manera, no va a quedar otra que tener que ganar las dos que quedan, ¿no? No, va a parecer que no, que ya o ganamos las dos carreras o esto, o está chupado, ¿no? Y recordad que estamos jugando en dificultad máxima, máximo realismo de control, todo manual, realismo de movimiento, control del cuerpo, del piloto. O sea, todo, todo al máximo, todo lo más realista posible y dificultad a la máxima del juego. Venga, vamos, chicos, vamos. Me encanta el circuito, ¿no? El circuito es muy, muy bonito y se conduce francamente bien. La verdad que la Honda ha acabado muy bien. Venga, chicos, ahí está, victoria para despedirnos con la Honda. Ahora quedan las dos carreras, ¿eh? Ahora quedan las dos carreras. Fijaros que Maximilian, segundo, Cairoli, que me da a mí que va a ser uno de los rivales a batir, tercero. Bueno, bien, bien, bien. Hemos empezado bien en MXGP, pero ahora queda lo importante. Ahora empiezan las carreras que puntúan. Y, hombre, siempre viene bien empezar ganando una carrera en la nueva categoría, ¿no? Significa que nos hemos adaptado rápido. Yo creo que la adaptación no va a ser tan complicada como esperaba. El espectáculo va a comenzar. Bueno, chicos, pues vamos con la primera carrera. Primera carrera que ya se puntuará para el campeonato. Así que hay que ponerse las pilas. Y, bueno, habéis visto que la carrera nos ha ido todo perfecto. Pero, hombre, nunca se sabe qué puede ocurrir. Te puedes caer. Las carreras pueden cambiar. Seguro que las tres carreras son totalmente diferentes. ¡Que bajen las barreras! ¡Vamos! Bueno, hemos salido bien, pero no los primeros. Apurando la frenada conseguimos el hold shot. Este hold shot es uno de los más fáciles. Y os explico. Si sales más o menos como los demás, frenando más tarde no es la mejor opción para coger la curva. ¡Guau! ¡Vaya, vaya! Ahí lo lleváis, chicos. Ahí lo lleváis. ¿Dónde he puesto la moto? Pues lo que estaba contando, chicos, que no es la mejor... Es el hold shot más fácil porque si sales más o menos como todos, ellos frenan más para coger la curva correctamente. Si tú apuras la frenada, consigues el hold shot. Obviamente la curva no la vas a trazar de la mejor manera. Pero el hold shot te lo vas a llevar. Y eso es lo que he hecho. Iba más o menos igualado ahí con muchos, pero hemos apurado la frenada y nos hemos colado. Y luego, bueno, hemos podido mantener ahí el primer puesto. Y vamos a ver si lo podemos aguantar hasta el final de la carrera, chicos. Primera carrera de este primer gran premio de MXGP. Por fin disfrutando en la máxima categoría. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Lo he visto, ¿eh? He visto ahí el pivotito blanco, ese que ponía MXGP. A ver si podemos recuperar, chicos. Y es que, bueno, lo dicho, en la carrera clasificatoria me ha ido todo perfecto. Y ahora en la primera puntuable la liamos. Bueno, hay tiempo, hay tiempo. Todavía queda mucho tiempo y aparte las dos últimas vueltas. Esto es bonito. Es espectáculo, chicos. Qué espectáculo. Fijaros, las motos por todos lados. Muy, muy difícil. Una se abre y otra se cierran. Ahí estamos arriesgando, intentando adelantar. Vamos cuartos, pero todavía hay mucho tiempo para terminar la carrera. Y podemos intentar remontar. Fijaros que están ahí delante, ¿eh? Están ahí delante los tres que van primeros y nosotros vamos cuartos. Eso sí, ¿eh? Como nos equivoquemos otra vez. Es que he pillado el interior y ahí había el pivotito este. ¡Uy, ahí se ha caído uno! Se ha caído uno y nos ponemos terceros. Aquí cambia la carrera en cualquier momento, ¿eh? Se está abriendo mucho aquel y a ver si podemos acercarnos. Se la ha comido. Se ha comido la curva. Nos ponemos segundos. Esto es una batalla. Aquí puede pasar de todo. Fijaros que iba cuarto y únicamente conduciendo la moto me he puesto segundo. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, qué carrera más espectacular. Si es que ya están los puntos en juego y aquí todo el mundo aprieta al máximo y ya no es tan fácil, ¿eh? La verdad que la carrera clasificatoria la hemos hecho de lujo. Ha sido totalmente suave. Buena conducción. No he tenido casi ningún error. Y digo, y ahora estoy, fijaros, ¿eh? Yo creo que son los nervios de los puntos, ¿eh? Los nervios de los puntos ya. De que esta carrera ya suma puntos y queremos colocarnos en el primer puesto. Empezar ganando y empezar ahí arriba. Venga, vamos, chicos, vamos. Fijaros que salto como caemos justo en la cuesta hacia abajo. Y ahora frenamos por el interior. Otra curva más cerrada a la derecha. Fantástico. Vamos a ver ahora por el interior si podemos meterle la moto aquí. Venga, chicos, vamos, vamos. Dos vueltas, chicos. Nos quedan dos vueltas completas para terminar esta primera carrera, que ya sí es puntual para el campeonato. Estamos segundos. Fijaros como por detrás el tercero y el cuarto están bastante cerca. El primero está ahí tirando fuerte. La verdad que ¿dónde estaba este en la carrera clasificatoria, eh? Que no lo he visto. ¿Dónde estaba? ¡Guau, espectacular! Chicos, casi toca la cabeza con el suelo. Vamos, increíble, ¿eh? Venga, vamos, 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 vamos. Ahí está, perfecto. Vamos a ver si podemos, chicos, conseguir aumentar el ritmo y acercarnos al de adelante. De todas formas, un segundo puesto no está mal para hacer la primera carrera puntuable en MXGP. He caído todo tan bien en la carrera clasificatoria, que ya parece que iba a estar esto chupado, ¿no? Sí, sí. A uno lo habrá pensado y hasta yo. Pero, creedme, cuando he ganado la primera como la he ganado, digo, esto no va a ser tan fácil en cualquier caída. Hemos remontado bien porque se han caído los dos delante. Íbamos cuarto, se han caído los dos delante y nos hemos puesto segundos. A ver si fallo el primero porque estamos muy igualados. Fijaros que prácticamente nos estamos manteniendo las distancias. Pero en cualquier momento esto puede cambiar. Se puede caer él. Espero que no me caiga yo. Chicos, estamos terminando esta penúltima vuelta y vamos a afrontar la última. Última vuelta muy prontito. Ahí está. Última vuelta, chicos. Última vuelta a esta primera carrera del primer gran premio de MXGP. La categoría reina. Y deciros, chicos, que en el siguiente vídeo ya sí, pondremos, intentaremos disfrutar de la KTM mejorada al máximo. Claro, he puesto, por si alguno ha saltado el vídeo y no se ha dado cuenta, he puesto el moderado, el diseño de... Ahí no me ha salido bien el scrap. El diseño de Ninja que me tocó en el último vídeo. Y claro, la moto no parecía... Parecía diferente. Yo pensaba que había puesto ya la KTM. Yo pensaba que había puesto la KTM del vídeo anterior. O no se ha guardado. No sé exactamente. A lo mejor la compras, te montas y luego no se ha guardado. Algo de esto tiene el juego. En el juego, cuando haces alguna cosa, si no pasas entre los menús, no se guarda. O sea, no hay un botón de guardar. Sino que tú cuando estás en modo carrera y te sales, automáticamente guarda. Entonces, claro, no sé. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Si he guardado, me he confiado. Yo no lo sé. Pero bueno, estamos aquí, chicos. Y vamos a despedirnos con la onda de la mejor manera posible. Que es ganando el primer gran premio. Sí, bueno. Al final... A ver cuántas motos podemos coger en un mismo campeonato, ¿no? Cuidado ahí. Cuidado. Vale, vale. Empezamos con la onda en la primera carrera. Cogeremos la KTM. Luego pasaremos a otra. A ver cuántas motos podemos disfrutar en este... En este campeonato. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Que estamos terminando ya la última vuelta. No me voy a poder... No lo voy a poder coger, ¿eh? Madre mía. Mira, qué competición. Qué ritmo. Ahí está, chicos. Victoria. No. Segundo puesto. Victoria para el líder. Que madre mía, ¿eh? Clement de Sales. Guau. Cómo está Clement, tío. Qué ritmazo, ¿eh? Fijaros que he estado a un segundo, ¿eh? No he estado muy lejos. Pero no ha habido manera de cogerlo, ¿eh? No ha habido manera de cogerlo. Pero bueno. Vamos a ver si en la segunda carrera podemos competir. Podemos quedar por delante. Y podemos aguantar su ritmo. Primera carrera. Segundo puesto. No está mal. 22 puntos para el campeonato. No está nada mal para hacer la primera carrera. Ahí lo tenemos. Cómo va el gran premio. Vamos a la segunda carrera. El espectáculo va a comenzar. Bueno. Segunda carrera aquí en Neuquén. Vamos a intentar mejorar la primera carrera. La verdad que no está mal. Y si el primero no es el mismo, aún quedando en podio, podríamos conseguir el gran premio. Así que no hace falta del todo ganar para conseguir el gran premio. Que bajen las barreras. Vamos. Buena salida. Y diré lo que antes, ¿no? Apuraré un poquito más la frenada para garantizarnos el hold shot. Fantástico, chicos. Y dedicado a vosotros. Cómo no. Que estáis ahí apoyando a la serie. Bueno, bueno, bueno. Habéis visto eso. Habéis visto eso. Cómo me ha pegado por la rueda trasera. A punto de caerme. Si me llega a caer ahí, se lía, eh. Y creo que ha sido el ganador de antes, eh. Creo que ha sido el ganador de la carrera de antes. Porque me ha aparecido hoy en los tiempos intermedios. Madre mía, chicos. A puntito de caernos en nada más empezar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si podemos mantener un gran ritmo. Y podemos acabar en un buen lugar en esta primera carrera. La moto, la onda. Mejorada al máximo. Como con el modelado, con el atuendo ninja que me regalaron. Completamente piloto, casco, botas, traje, moto. Todo, todo decorado como ninja. Como me regalaron en el vídeo anterior. Como pudisteis ver. Y en el siguiente vídeo ya estrenaremos la nueva moto. La KTM que está en el taller, ¿no? Está en el taller. Por eso no la he puesto ahora. Está en el taller. Me la están poniendo al máximo nivel. No, no. Fuera coña. Fuera coña. Ya sabéis. Me he confundido. Teníamos todo el modelado ninja. Pensaba que era la KTM. Y al final era la Honda. Y ya no podía cambiar de moto cuando estaba dentro del gran premio. Pues nada. Corremos con la Honda. La última carrera. Vamos a despedirnos a lo grande con esta moto que nos ha dado tanto. Nos ha dado el campeonato de MX2. Y ahí vamos a pasar por meta. Y ojito que el que ganó antes está detrás. Ojito que está emocionante el gran premio. Si conseguimos ganar y él queda segundo, estaríamos igualados a puntos. Pregunta del millón. ¿Quién gana el gran premio? Si uno queda primero y segundo y el otro queda segundo y primero. O sea, si los dos igualan en resultados. ¿Quién ganaría? Bueno, espero que no lo veamos. A ver si consigue alguien adelantar a ese hombre. Y no queda segundo. Es la pregunta del millón. Habrá que informarse y tirar de... No se sabe si Almón será por el hot shot. Ahí, ahí está. Ahí está el amigo. Ahí viene intentando adelantarnos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver si podemos intentar que no nos adelante. Y mantener el primer puesto. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Cuando visteis la carrera clasificatoria, alguno diría... Bueno, esto va a ganar de calle, tío. Si ha ganado de calle. No es fácil, tío. Te puedes caer en cualquier momento. Como pasó en la carrera uno. Y aún así quedamos segundos. No está mal. Y ahora estamos primeros manteniendo este primer puesto. A ver lo que me dura. Pronto se acabará el tiempo. Pasaremos por meta. Y quedarán las dos últimas vueltas de este gran premio. Que por ahora va francamente bien en MXGP. Adaptación. Yo creo que no hemos necesitado mucho, ¿eh, chicos? La verdad que la adaptación ha sido muy, muy rápida. La moto es mucho más rápida que la MX2. Pero la verdad que nos hemos adaptado bien. Por lo menos este circuito nos ha ido bien. Ya no sé yo si habrá alguno que se me complique un poco más. Venga, chicos. Vamos, vamos. Se agotó el tiempo. Fijaros. Y vamos a pasar ahora por meta para que queden dos vueltas. Quedan las dos últimas vueltas de esta segunda carrera de Gran Premio de Neuquén. El MXGP, chicos. Estamos ya en la máxima categoría. Hemos ganado MX2. Y hemos empezado ya con un nuevo patrocinador. Con una nueva moto en el siguiente vídeo. Espectacular, chicos. Espectacular. Este juego es increíble, chicos. La verdad que si este deporte fuera más visto en España. Porque la verdad que hay gente que lo ve, gente que lo practica en todas las partes del mundo. Pero en España me da a mí que mucha gente no sabe ni quién es Jorge Prado. Me parece increíble que no sepan quién es Jorge Prado. Campeón de casi todo en MX2 y espero verlo pronto en MXGP. Lo que pasa es que es joven. Es muy joven y todavía tiene tiempo. Pero la verdad que no saber quién es demuestra. Yo estoy seguro que hago una encuesta por la calle. Paro los primeros 10 que me encuentre. Y ninguno sabe quién es Jorge Prado. Me da a mí, ¿eh? Con mucho uno. ¿No? Ponle que alguien lo sepa. Que pille alguno que... O sea, que hay muy poca afición. Lo que es... A este deporte comparado con los otros. No significa que no haya. O sea, la afición hay. El problema es que no hay la que debería de haber con... Con este deporte, ¿no? Con lo divertido que es, la verdad, en las carreras. Y además... Tenemos un campeón ahí, tío. Tenemos un campeón ahí en MX2 que nos hace disfrutar muchísimo. Venga, chicos. Última vuelta de este gran premio de Neuquén. Donde podemos empezar a lo grande este campeonato, ¿eh, chicos? Bueno, así está bien. Por un lado, al final me voy a alegrar de correr con la Honda. Y me diréis, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque así vamos a ver la Honda 450 comparado con la KTM de 450. Porque si hubiera corrido con la KTM, con la KTM, no hubiera más podido comparar con la de la misma categoría. Al haber corrido ahora con la Honda, luego la comparación va a ser con la de la misma categoría. O sea, con la... Va a ser entre 450. Yo creo que... Que por un lado, bien. Porque si no, claro, es que cambiaría la categoría. Cambia la moto, obviamente. Pero así podemos comparar dentro de una categoría dos motos. No significa que... Porque si en el siguiente vídeo quedó quinto, no significa que sea mala la KTM. También puede influir el circuito. Y este circuito, la verdad, que se nos está dando francamente bien. Bueno, estamos haciendo una carrera muy seria, chicos. Queda a los últimos instantes de esta segunda carrera. Y estamos... Estamos volando, ¿eh? Estamos volando y aguantando este primer puesto. Que si lo conseguimos lograr... Podemos conseguir el gran premio, ¿eh? Está la cosa apurada porque si el segundo es el mismo que ha ganado la primera ronda... Ahí va, ahí va. Por detrás mía va. Vamos a ver qué pasa, chicos. En caso de empate... Hombre, yo he hecho los hold shots. Que para algo puede servir, ¿no? Digo yo. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Vamos a la última curva de gran premio. Vamos allá. Sí, señor. Victoria. Victoria en esta segunda carrera. Espectacular. Y qué despedida de la onda, chicos. Qué despedida de la onda. Fijaros, al final ha quedado tercero, ¿eh? Al final lo ha adelantado Jeremy. Y eso ha provocado que se ponga tercero. Y eso nos va a dar el gran premio de Neuquén. Fijaros, ¿eh? Fijaros como otra onda de Jeremy. Lo ha adelantado. Y nos da el gran premio por dos puntos. Por dos puntitos nos ponemos líderes en el campeonato. Y conseguimos ganar el gran premio de Neuquén. El primer gran premio de los 18 que conforman el campeonato de MXGP. Chicos, espectacular inicio. Espectacular inicio. La nueva categoría. Y fijaros que cada moto diferente, ¿no? Onda, Kawasaki, KTM. Bueno, chicos. Pues ahí ha quedado la clasificación del campeonato. Que coincide con la del gran premio. Obviamente. Prestigio 38. Cómo va subiendo la cosa, chicos. Y bueno. Recordaros que en el siguiente vídeo vamos a estrenar KTM. Ya sí. Ya procuraré ponerme todas las alarmas ahí en el papel. Para no olvidarme. Y compararemos con la onda de 450. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. En el siguiente vídeo veremos la KTM mejorada al máximo aquí en MXGP. Y chicos, dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo. Comentario destacado para Kuki Ladra. Nos vemos en el siguiente vídeo más MXGP. Chao.